Música Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez en esta oportunidad para darte la bienvenida a nuestro curso de React Básico Más proyecto práctico que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, en este curso hemos invertido una gran cantidad de tiempo y recursos para tratar de hacértelo llegar de la forma más entendible posible Este curso está basado en la última versión de React que es la librería JavaScript desarrollada por Facebook y en esta ocasión no nos hemos limitado solo a estudiar los conceptos básicos que corresponden al uso de la librería sino nos hemos enfocado también en llevar dichos conocimientos básicos a un proyecto práctico Es así como ves en pantalla el catálogo de Pixería React donde podemos ver que hay un catálogo de imágenes, una galería de imágenes con lo que sería el frontend de nuestra aplicación final Todo esto desarrollado 100% con React y en el nivel básico Es decir, al finalizar este curso estarás en capacidad de realizar este proyecto Este proyecto, como te puedes dar cuenta, consta de una pizzería online pero en la parte del frontend Recuerda que React es para desarrollar frontends, la parte visual y puedes utilizar como backends otros lenguajes de programación En nuestro caso vamos a utilizar la parte del frontend Si vemos aquí el uso de nuestra aplicación práctica que vas a poder realizar finalizando los 21 videos de este curso te vas a dar cuenta que si le damos aquí a cargar más productos él nos va a mostrar otros productos adicionales Además, hemos incluido en este curso de nivel básico el uso de lo que son los formularios Esto estaba previsto para realizarse en un segundo nivel del curso más otro proyecto práctico Pero para darle valor agregado a tu conocimiento en lo que corresponde a este nivel básico hemos decidido incluir también la parte del manejo de formularios por lo menos que sirva como una introducción Es así como en nuestra aplicación podemos colocar por ejemplo acá pixar de ejemplo En la ruta de la imagen si nos vamos acá al Visual Studio Code vamos a darnos cuenta de que en la parte del public tenemos la parte de las imágenes hemos creado una carpeta de imágenes luego pixar y luego tenemos varias imágenes acá por ejemplo podemos utilizar esta que está aquí cabra milizada entonces aquí tendríamos que colocar una ruta así parecida slash imágenes recuerda que esto es un curso básico ya luego veremos cómo cargar automáticamente las imágenes imágenes slash pixas slash a ver cabra milizada punto png cabra milizada punto png aquí podemos colocarle pixel de ejemplo curso de promoción curso promocional de react y aquí tenemos por ejemplo 1599 dólares le damos agregar pixa y te vas a dar cuenta que él busca una nueva imagen que en este caso es cabra milizada y la coloca acá pixa de ejemplo igualmente puede seguir añadiendo más pixas si entonces él va a ir ajustándose a lo que son los estilos css que hemos creado durante este proyecto obviamente como siempre he subido un tercio de estos videos a youtube y junto con este video que vas a estar visualizando en el momento que lo estés visualizando vas a tener también disponibles los siete primeros videos de los 21 para que vayas practicando y vayas viendo el valor agregado que le hemos colocado a este curso de react y te des cuenta la metodología que hemos empleado para hacer la curva de aprendizaje algo más corta bien te preguntarás cuánto necesito invertir en este curso bien nos vamos acá a la pestaña donde estamos realizando en este mes de julio esta oferta hasta el lunes próximo es decir el lunes 9 de julio de 2018 desde el miércoles 4 de julio hasta el lunes 9 de julio ok es decir tenemos poco más de 5 días al momento de realizar este video obviamente como siempre cuando cierro las inscripciones vas a ver el botoncito de cerrado y ya no vas a poder obtener estos precios entonces aquí te digo si deseas aprender react desde cero y con nuestro curso vas a ir desde cero hasta el desarrollo de un proyecto práctico para tu portafolio como hemos visto aquí es el proyecto de catálogo de pizzería react ok muy bien aprenderás desde las bases hasta un proyecto 100% práctico que contiene el curso de react bueno se te va a enseñar a instalar el node.js y a utilizar el npm creando aplicaciones locales con create react app uso del visual estudio code para editar nuestros proyectos estudio de las diferentes partes de una aplicación en react estudio y creación de componentes personalizados estudio de las props o propiedades al igual que las states o los estados creación de un proyecto 100% práctico que es la pizzería online react pero tras de eso también está la introducción al uso de formularios en react y agregar nuevos datos como los que hemos agregado aquí utilizando el formato universal json son 21 videos y más de 4 horas de aprendizaje cursos 100% descargables de nuestro sitio web con herramientas y fuentes en este momento cibernauta es bueno indicarte de que bueno lo que quizás me tarde a mí un mes en realizar en cuanto a lo que corresponden a los test al ensayo y error a lo que responde la grabación del video de cada video la edición la preparación de esta oferta subir a youtube hacer la publicidad por facebook hacer la publicidad por twitter ok por las redes sociales entonces lo que a mí me toma aproximadamente un mes en realizar en un curso ok obviamente hay cursos que son más complejos que otros bueno tú lo vas a tener en sólo cuatro horas de aprendizaje es decir este curso lo puedes realizar en sólo un día si te sientas a hacerlo lo vas a realizar en un día pero que quede claro que esto no se hizo en un día si se hizo en tres semanas tres semanas de dedicación exclusiva a ello mañana y tarde entonces eh el que un curso tenga cuatro horas de aprendizaje o veintiún videos no significa que no haya costado esfuerzo realizarlo vamos a tener tener como oferta de este curso de react básico más proyecto práctico el precio de oferta que va desde el lunes o desde el miércoles 4 hasta el lunes 9 7 2018 de 27 dólares en vez de 47 dólares que va a ser su precio final entonces puedes apuntarte acá utilizando dos vías o este botón que ves aquí por 27 dólares o te vas aquí al final de la página y le envías una remesa de Western Union a mi compañero y colega Luis Benítez Luis Héctor Benítez residente en Uruguay obviamente aquí tienes todos los datos que necesitas es importante que hagas llegar datos principales que le piden a Luis al momento de cobrar esta planilla como son el nombre la cédula de identidad y la dirección entonces estos datos deben estar claros para que cuando hagas tu transferencia por Western Union me los envíes y entonces yo se los hago llegar a Luis deben estar claros en la planilla obviamente junto con el código de 10 dígitos ok favor remitir el soporte de la planilla donde se vean claramente estos tres datos Luis Héctor Benítez cédula de identidad de Luis Benítez si y la dirección entonces me vas a remitir el soporte de la planilla donde se vean claramente los datos y el código de 10 dígitos de la planilla Western Union además de realizar esta oferta del curso de React muchos colegas me han solicitado que abra nuevamente el curso de PAX es decir como sabes tenemos más de 80 cursos realizados que se descargan directamente desde nuestro sitio web y bueno puedes tener acceso total esto me lo han solicitado tanto usuarios nuevos que no tienen ni un curso como usuarios que tienen dos y tres packs incluso hasta un pack ok cuando hablo de un pack hablo por ejemplo del paquete que incluye a ASP.NET con MBS5 si entonces ese curso lo componen cinco cursos y vale 97 dólares generalmente ese pack vale 97 dólares contiene los cursos de ASP.NET MBS5 básico intermedio avanzado el curso de CRUD con ASP.NET MBS5 y AngularJS más el curso de soporte de AngularJS ok entonces eso por ponerte un ejemplo muchos usuarios entonces me han dicho que quieren tener acceso a los cursos y entonces bueno acá tengo otro botón que puedes tener acceso o por Paypal o por Western Union no te limites a que solamente tiene que ser por Paypal ya que si tienes tu inversión para realizarla con transferencia y no tienes una tarjeta de crédito o de débito o una cuenta Paypal no hay ningún problema puedes utilizar la transferencia por Western Union acá en Venezuela se reactivaron las remesas desde hace un par de meses pero Luis se mudó a Uruguay mi compañero de trabajo se mudó a Uruguay y él es quien recibe las remesas allá en Uruguay ok entonces no hay ningún problema por allí en cuanto a hacer una inversión si no se tiene una cuenta Paypal bien entonces aquí tenemos el acceso a la suscripción semestral para los usuarios que han obtenido un pack o más de nuestros cursos anteriormente entonces vas a tener acceso por este precio 97 dólares para estos colegas que han obtenido unos packs anteriormente esto les da acceso a todos los otros packs que ellos no tienen más los cursos en desarrollo y los cursos que no están listados en www.javiermartinez.net porque vamos a estar migrando dichos cursos de hecho uno de los cursos en desarrollo va a ser crear el sitio utilizando php7 y mysqli durante este semestre de julio a diciembre 2018 es decir ese curso va sin costo adicional es bueno acotar que en este semestre se van a desarrollar cursos prácticos y cursos de soporte porque ya hemos alcanzado un nivel de cursos avanzados si tenemos muchos cursos avanzados en los lenguajes en los cuales estamos trabajando y todas estas tecnologías .net java delfi php y tecnologías frontend entonces bueno vamos a seguir avanzando y creando aplicaciones más complejas y aplicaciones prácticas de la vida real una de esas aplicaciones precisamente es la que te comentaba de crear nuestro sitio web que lo vamos a hacer en fases vamos a hacerlo en tres fases estamos también creando el curso de tienda virtual mbs5 que estamos retomando el proyecto luego de la mudanza que nos tomó tres meses en los cuales estuve casi inactivo entonces allí los colegas pueden obtener tanto los packs que le hacen falta para completar su acceso full más la suscripción semestral por un solo precio es decir 97 dólares como te dije lo puedes hacer a través de paypal o western union a nombre de Luis Héctor Benítez ahora los usuarios que no han obtenido ningún curso antes es que los que lo tienen un poquito más complicado porque estos usuarios han hecho una inversión previa entonces a ellos se les respeta su inversión previa el acceso total para nuevos colegas es un costo que considero elevado 397 dólares es el costo actual de nuestros más de 80 cursos más los proyectos que se van a desarrollar claro si te pones a dividirlo en la cantidad de cursos que se tienen y lo que se va a desarrollar te va a salir un promedio como de 10 dólares 7 8 de 7 a 10 dólares algo así ok incluso hasta menos creo que estoy siendo un poco conservador pero lo que te quiero decir es que los usuarios que no ha obtenido ningún curso previamente tienen hasta el lunes 9 de julio a la medianoche para adquirir por 197 dólares en vez de 397 dólares una inversión con descuento de 200 dólares igualmente puedes hacer tu pago por acá si tienes paypal o llevarlo 197 dólares y enviárselos a mi amigo y colega Luis Héctor Benítez a través de Western Union no se te olvide que estos pagos por Western Union no los recibe Luis lo recibo yo en el sentido de que me tienes que enviar la planilla para yo entonces informarle a Luis que es mi ayudante en cuanto a tecnologías front-end de que ha recibido una remesa y él me la verifica entonces en ese momento 48 horas después por lo general estos packs se activan en las primeras 24 horas el curso se activa en dos horas de oficina ok el curso de react se activa en dos horas oficina pero los cursos de packs se activan en 24 horas el curso de acceso total se activa durante una semana porque son ocho packs ok se activa un pack a la semana o un pack por día un pack por día para ser más preciso entonces bueno si ves Nauta aquí tienes la oferta que tenemos para este mes de julio mes de vacaciones y bueno en el momento de ver este video te voy a dejar en la descripción de youtube te voy a dejar los enlaces para que veas cuáles son los cursos que están finalizados y no listados en nuestra página de www.javiermartinez.net y te voy a dejar de igual forma los cursos que están en desarrollo de igual forma una lista de los cursos que estamos por desarrollar en este semestre que va desde julio hasta el mes de diciembre en diciembre a finales de diciembre aproximadamente el 20 de diciembre vencen tus credenciales los que se apunten ahora unas credenciales de 150 días ok de 5 meses un poquito más pero bueno te cubre julio y diciembre si además son descargables y yo me voy a comunicar contigo eventualmente semanalmente de cada 15 días cuando tenga los avances significativos para que puedas hacer seguimiento también te voy a informar cuáles son los cursos que van a ir saliendo durante este periodo y qué es lo que podemos adelantar y lo que podemos descargar entonces allí hay transparencia total te agradezco cibernauta el tiempo que has invertido en visualizar este video si como te digo acá has estado tratando de aprender react y no te sientes 100% confortable con lo que has aprendido bueno no lo pienses más este es tu curso hemos invertido mucho tiempo esta es una sugerencia de un colega amigo de hace mucho tiempo el colega fabio osorio de argentina residente en noruega y bueno acá fabio tienes tu curso que has solicitado espero que cubra tus expectativas y que cubra las expectativas de nuestros colegas usuarios y los demás colegas que sugirieron este curso cualquier duda que tengas me la haces llegar sin compromiso a contacto arroba javier martinez punto net por lo general respondo antes de 24 horas te mando un abrazo cibernauta ha sido un placer para mí y espero que aproveches esta oferta tanto del curso de react que va incluido en las suscripciones para los colegas de suscripción semestral y acceso full es decir no tienen que adquirir ambos cursos esto va incluido aquí y también va incluido para el acceso total nuevos colegas por 197 dólares precio hasta el lunes 9 7 2018 espero que esta oferta sea de tu agrado y que puedas aprender lo más posible en nuestra plataforma un abrazo y hasta otra oportunidad de la de la comunidad que de la nada no de la que de la que no 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 Gracias por ver el video.